Si os soy 100% sincero, nunca pensé que iba a llegar este día, pero ha llegado, chicos, tenemos sneak peek del 2 vs 2 de ladder en Clash Royale. He anunciado hace no mucho como una especie de spoiler aparte, no sé, avance o algo raro, pero el tema es que ya real, tengo aquí, delante de mi cara, el 2 vs 2 de ladder. Bien, vámonos para el juego, estamos todavía en la developer build y como veis tenemos 3 modos de juego disponibles. Por un lado tenemos el camino de trofeos, por otro lado el camino de leyendas y por último, liga 2 vs 2. Si os fijáis tenemos ahí casual, una especie de badge y termina 9 días 20 horas, vamos a darle y a ver que tiene. La ladder en sí va a tener dos caminos, vale, un camino de liga casual como estáis viendo aquí que tiene 30 niveles y se acaba, se termina, no hay más. De hecho está muy guapo, nos da como una especie de emoticono de la liga, tienes un montón de fichas de temporada, todas estas recompensas que estáis viendo aquí, la verdad que chicos me hace una ilusión el ladder de 2 vs 2 que nos hacéis una idea. Esta es la liga casual, bien, si tenemos una liga casual, ¿qué tenemos después? Pues tenemos una liga competitiva que estáis viendo aquí, que ahora sumaremos trofeos, que va a empezar entre 500 y 1500 y esto se va a basar en tus trofeos de ladder 1 vs 1, es decir que como todos tenemos más o menos 9000 copas o unas cuantas, la verdad, lo normal es que la mayoría de nosotros, al menos buscadores de contenido, empecemos en 1500. Es donde se va a empezar tu clasificación inicial del ladder de 2 vs 2, el ladder es individual y las victorias y derrotas se calculan como el camino de leyendas, hasta aquí todo correcto. Vale, importante, como habéis podido ver, todas las recompensas o la mayoría de recompensas son de fichas de temporada y de hecho dan muchísimas, espero os preguntaréis, Jovewiza, pero es que no hay tantas cosas en la tienda de temporada como para comprarnos esto, y esto es correcto porque había una pequeña sorpresa, la tienda de temporada que visteis en el snippet de ayer no es la tienda de temporada que va a estar disponible, esto va a estar disponible cuando salga el 2 vs 2, que va a ser el 12 de noviembre. Se va a actualizar la tienda con muchísimo más contenido y muchísimas más cosas en la tienda, pero aún no os lo puedo enseñar, de momento va a ser sorpresa, solo os informo de que van a meter un huevo de cosas nuevas a la tienda, así que en ese sentido 10 de 10 también. Vale, si termináis la prueba, es decir, si conseguís los 30 niveles consigues un batch, un batch es esto que pones en el perfil, esos pequeños iconitos, y además los que entran en el competitivo también reciben un batch, y los mil mejores jugadores del competitivo, como veis por aquí, consiguen ese batch y aparecen en la clasificación. Pero bien, hemos dicho que empieza el 12 de noviembre y termina el 25 de noviembre, dura dos semanas. Vale, ¿es temporal? Sí, es temporal. ¿Por qué? Porque quieren probarlo, quieren ver si a la gente le gusta. Es decir, si ven que la gente lo juega e interactúa con este nuevo modo de juego, no descartan que vaya a ser permanente, pero evidentemente, hasta que no lo prueben, no lo van a saber. Así que en este caso no depende de ellos, depende de mí y de vosotros. Si todos jugamos el 2 contra 2 y nos gusta, porque si es un mojón no lo vamos a jugar, se quedará permanentemente. Si no, de primeras va a durar dos semanas. Cuando le deis a batalla podéis elegir si jugar una partida rápida o jugar con amigos. Vamos a darle a jugar partida rápida y voy a darle también mi otra cuenta a jugar partida rápida, porque la verdad es que no creo que me encuentre partida porque necesitaría otros dos youtubers o un youtuber con dos cuentas igual que yo para jugar contra mí y no tiene pinta de que haya bots, así que en verdad no vamos a poder ver cómo es, pero supongo que será simplemente una partida de 2 contra 2. Voy a ver si hago magia. Aquí podéis ver un ejemplo, por ejemplo, diría competitiva. Esta es tu valoración según tus trofeos del camino de trofeos. Entonces le damos a vale y nos dejan en 1.000, con lo cual ahora mismo tenemos 1.000 de valoración porque hemos avanzado hasta la liga competitiva que es la liga 2, que es básicamente una vez completas la liga casual de los 30 trofeos. Aquí tenemos recompensas de arena nueva porque al final alcanzas una nueva arena que es esta de aquí con un montón de recompensas que hasta ahora no teníamos, es decir, que la liga 2 vs 2 va a tener sus propias arenas. Para que os hagáis una idea, cuando completéis este camino vais a poder ir reclamando todas estas recompensas que son una auténtica locura. Vamos a tener nuestra propia arena, como os he dicho, que al final no deja de ser una adaptación de la arena del camino de leyendas, pero simplemente para el 2 contra 2. Importante que os acordéis, la clasificación es individual. Es decir, aunque juguéis con un amigo vuestro, vuestra clasificación no se puntúa como pareja, sino que se puntúa de manera individual. Ya que vosotros podéis jugar, como hemos visto, o bien con amigos o bien una partida rápida sin jugar con nadie, pero en teoría el matchmaking, aunque aún no sabemos mucho de este modo, e iremos avanzando más porque os recuerdo que todavía sale el 12 de noviembre, esto solo es como un pequeño sneak peek de lo que se viene, tiene todavía mucho de lo que hablar. Vamos a reclamar este emote nuevo y ahí entraríamos en la liga competitiva, donde tenemos todo esto, donde me vuelvo loco, la verdad. Si os fijáis en vuestro perfil, aparte del camino de leyendas y las insignias, tenemos ahí liga 2 contra 2, competitiva 4000, que se supone que va a aparecer en vuestro perfil hasta donde habéis llegado en la liga. O sea que es muy importante que tengáis en cuenta varias cosas. Primero, que la tienda de temporada va a cambiar, haremos un sneak peek acerca de ello. Segundo, que va a ser temporal, o sea que yo os recomiendo que si no habéis jugado nunca 2 contra 2, vayáis aquí y lo practiquéis. La verdad que no sé qué mazo tengo, pero más o menos el sistema va a ser un poquito aquí. Las arenas siguen cambiando, no lo sabemos todavía. Una vez acabe el camino, cómo va a ser la nueva tienda, tenemos que verlo también. Cómo va a afectar a la clasificación todo. O sea, es bastante loco porque nunca habíamos llegado hasta este punto, así que lo que pasa a partir de ahora es todo como muy nuevo, muy loco. No sé, tengo muchísimas ganas, no sé si jugar partidas rápidas, jugar con subs. Es la primera vez que tengo una opción, no sois conscientes de esto, de jugar verdaderamente con subs en todas las partidas. O sea, voy a poder jugar con subs en todas mis partidas. Es una forma de interactuar con vosotros que para mí es completamente nueva y única. Hasta ahora simplemente era algo que ni siquiera te podías llegar a plantear, pero ahora sí se puede y eso me gusta bastante. ¿Puedes defender tú al caballero? ¡Uh! ¿Quieres activar la torre del rey? Me gusta mi pana. No es posible porque tendría que matar primero al pescador, pero bueno, me puede valer. A ver, tienen Frankenstein ellos, nosotros también. Voy a meter una pandilla aquí por gastar un poquito de elixir. Tengo la voz hoy tocada, ¿eh? Durísimo esto. ¿Tienes algo? Bueno, podemos hacer así. Al tener ahí el príncipe, yo tanqueo bastante bien. Necesito que tires la horda de esbir. O sea, el globo, ¿eh? Vale, con mi zap suficiente. Buena defensa, en verdad. A mí me ha gustado mi compañero. Entonces eso, voy a poder jugar con vosotros. Directos jugando con vosotros. Subiendo de liga, a rankets, yo qué sé. Puedo jugar con Álvaro. Puedo jugar con Benny. Puedo hacer un montón de cosas, en verdad. No sé si Benny querrá jugar conmigo, seguro que sí. Si se lo digo luego, seguro que quiere. Barril no lo veo tanto, en verdad, pero bueno. Bueno, voy a apoyar aquí con murcilaguillos. Me voy a guardar de momento el veneno. Voy a tirar veneno aquí, ¿eh? No me disgusta la idea de cargarnos al Tesla. Ahí estamos. Un poquito de daño, aunque no es la locura. Yo no hubiese defendido al mago, ¿eh? Hubiese asumido el daño, pero bueno. No lo voy a juzgar. Guardate. Activa a Torre del Rey. Uno más atrás, uno más atrás. Ah, me has escuchado, ¿eh? Cualquier diría que Osmar me escucha. Me gusta. Voy a ponerle bien jugado a mi pana. Y ahora voy a ir con Duende Gigante Evolucionado desde atrás. ¿Ves? Mi compañero sabe que le quiero. A ver, tengo Jaula del Forzudo. Probablemente la ponga aquí. No se desvía por alguna razón que desconozco, pero da un poco igual. El Globo no era 100% importante. El Montapuerco sí que lo es. Defendemos relativamente bien. Pero no llegamos a tirar nada. No voy a defender eso, ¿eh? Voy a meter Príncipe desde atrás. A ver, el tío tiene Mega Caballero. Ir con Doble Príncipe, ¿creéis que es una opción? No sé si distraer eso es necesario. Qué pesado es, ¿eh? Uh, no me disgusta nada eso, ¿eh? Voy a ver si puedo distraerle. Perfecto. Y venenito. Este push me gusta, ¿eh? Tira la habilidad del Duendenstein. Vale, vale, vale. Es bastante bueno, ¿eh? Pasa que la Lanza Fuegos Evolucionada ha picado. Pero bueno, buen daño, buen daño. Vale, esto lo defiendo yo. Tú tranquilo. Relájate. No, no, no. Que avance, que avance, que avance. Vale, esto aquí me preocupa el globo. Eso nada porque se mete dentro, pero... Uh, qué buen push nos han hecho. Qué buen push nos han hecho. A Doble Globo. Esta gente se comunica. Esta gente se comunica. Y aquí tenéis, chicos, un ejemplo. Buena partida. Bueno, llevamos los dos con Más de Duendes. No lo vamos a tener en cuenta. A ver qué jugar las partidas de dos contra dos casi seguro en voz. Las partidas rápidas son muy locas. Así que, chicos, decidme qué opináis de este maravilloso Sneed Peek. Espero que os haya gustado. Yo, por lo menos, estoy muy ilusionado. No hay muchísimo que enseñar aún en el lado dos contra dos. No nos han dicho nada más, aparte de lo que habéis visto. No sé mucho más que vosotros. Pero tened por seguro que todas las novedades las vais a poder ver en este canal. Dicho esto, os quiero, os adoro. Os compro el oro. Nos vemos en el siguiente. Y adiós.